Nintendo sacó una colección con los mejores Mario, pero se le ocurrió venderla por tiempo limitado Así que vengo a salvarte y te voy a enseñar cómo jugarlo a día de hoy en tu PC Usando un emulador de Nintendo Switch para que podamos jugarlo a 4K y 60 FPS Además te voy a enseñar cómo solucionar los boots, así que bienvenidos mangos y mancas, empecemos Lo primero es elegir el emulador que vamos a usar Este juego funciona en todos los emuladores de Switch, tanto en Yusus y sus clones, como en Citron, como en Ryungens Pero este es el rendimiento comparado entre uno y otro Así que tú decide cuál usar, pero nosotros en este video vamos a usar Citron Así que les voy a dejar la página oficial en la descripción y en el Discord Y aquí bajamos del todo y buscamos la versión de nuestro sistema operativo, ya sea Linux, Windows o Android Simplemente lo seleccionamos y una vez descargado nos queda un archivito como este Le damos clic derecho y le damos en extraer aquí y se nos queda una carpetica como esta Simplemente la abrimos y ahí vamos a tener nuestro sitio Abrimos nuestro emulador y aquí vienen los pasos importantes Primero damos doble clic aquí para buscar la carpeta donde tenemos guardado nuestros juegos En mi caso yo tengo esta carpeta por acá Y si no nos aparece, damos clic derecho y le damos en escanear subfolders por si lo tienen en una subcarpeta Ahí él va a empezar a escanear y si aún así no le sale es porque le faltan las case y el firmware Que en este video de por acá dura un minuto Les explique cómo instalarlas o cómo actualizarlas si no la tienen actualizada Una vez que tengamos nuestro juego, como en mi caso Vamos a actualizarlo y aplicar la configuración que sin ella el juego ni siquiera abre Pero antes suscríbete Te mira que te salgo de las guarradas que hace Nintendo Y no crees que está bastante feo jugar con esa marca de agua tan horrible Por eso como siempre te traigo la solución Queisos Donde puedes conseguir licencias oficiales de Windows Pa' toda la vida Literalmente pagas lo mismo que un café de estos carros del centro Y tienes tu Windows legal y seguro de por vida Siempre y cuando no cambies la tarjeta madre porque es una licencia OEM Pero además, para que por fin te pongas a trabajar Tienes los paquetes de Office también súper baratos Y encima si lo compras para varios PC El descuento es aún más Y antes de que te enojes porque tal vez te aparezca un precio distinto cuando vas a pagar Es porque tienes que usar los códigos del canal Evidentemente, para que veas lo chéveres que son los de KeyOff No solo patrocinan este video Sino que tienen dos códigos Uno para las que hay de Windows Y otro para las que hay de Office Simplemente copias el código que te va a aparecer aquí arribita Al momento de pagar Y listo, tu súper descuento Encima puedes pagar con Paypal para que todo sea 100% seguro Y tienen un servicio al cliente 24-7 Para que si tienes algún problemita Que no lo vas a tener Pues les escribas y los molestes que ellos te responden no se enojan Si activas tu Windows o compras tu Office con KeyOff Coméntamelo abajito y yo te daré un crozoncito Entonces, ahora que ya tenemos el juego Vamos a instalar la update Le damos aquí en Files Y le damos en Instalar Files to NAN Aquí simplemente buscamos el archivo de actualización de nuestro juego Le damos a abrir y le damos a instalar Si ustedes no saben que tipo de archivos llevan los juegos O las updates para poder instalar todo correctamente Les dejo este video por acá Donde explico cuáles son los archivos necesarios Pero entonces, aquí ya se actualizó Le damos a OK Y aquí ya nos aparece que tenemos la update 1.1 Damos clic derecho Le damos a Propiedades Y aquí podemos activar la update Julian 2 Y antes de irnos a solucionar los pequeños bugs que tienen Aquí en Emulación y Configurar En Controles Pueden elegir el tipo de controles que van a usar O pueden jugar con teclado Tienen un video completo en el canal sobre este tema Vayan a ver Ahora vamos a abrir el juego Para mostrarles que funcionan de manera muy peculiar Pero entonces, una vez dentro del juego Como ven, cada vez que abrimos un juego El emulador lo que hace es cerrarse como está haciendo ahora mismo Y cargar el juego Como si cambiara de juego Por lo cual ya les voy a mostrar donde se guardan sus partidas Por si en algún momento lo necesitan Como son tres juegos de manera independiente Como ya les mostré Lo que vamos a hacer para configurarlos Es que vamos a configurar el emulador de manera global Entonces le damos aquí en Emulación Configurar Y aquí en Sistema Vamos a elegir el idioma de los juegos Que ya luego dentro vamos a poder cambiarlo Aquí en Gráficos Vamos a poder elegir la calidad gráfica de nuestros juegos Pudiendo cambiar la resolución a 2K O bajarla si queremos Y aquí en API Gráficas Si el juego cuando les abre se queda en negro Lo cambian a OpenGL Que les va a dar menos FPS Pero hay gráficas que no son compatibles con Vulkan Que es la mejor opción Y la que recomiendo Aquí en Gráficos Avanzados Lo van a dejar tal cual lo tengo yo Obligatorio Esto es normal Obligatorio Si no, no va a funcionar Y aquí si tienen una PC patatas O todo para Mario Galaxy Lo ponen en BC1 El resto lo dejamos tal cual Ahora Si ustedes quieren tener los gráficos Aún más optimizados En la parte de acá abajo Donde dice Docket Lo vamos a cambiar a Hande Que es el modo portátil Y así los juegos van a consumir un poquito menos Y para estos juegos Recomiendo que aquí en donde dice FSR Lo cambien a Bilinear Sobre todo con el Mario 64 Y con el Mario Sunshine Aquí tenemos los tres Todos funcionan bien Y podemos ir cambiando los idiomas Pero hay varias cosas que tenemos que fijarnos Para poder solucionar Lo primero Es que el Super Mario 64 Funciona a la perfección Por su parte El Mario Sunshine También funciona a la perfección Aunque este lo vamos a tener bloqueado A 30 FPS Bajando a veces a 29 Cuando carga shaders Pero bueno Ahora Con respecto al Super Mario Galaxy Aquí si vamos a tener Un serio problema Primero que los controles necesitan O del giroscopio O de la pantalla táctica Que para eso vamos a usar simplemente Nuestro ratón Haciendo clic en la pantalla Y de esta forma podemos jugar O con un control con giroscopio Que lo pueden conectar Ya les voy a mostrar como hacerlo Y segundo Que para llegar a esta parte Que después de la cinemática inicial El juego crashea En Yuzu Y sus clones Esto no pasa en Ryunjin Pero ya mostré Que el rendimiento Es mucho peor Pero una vez que pasa esa cinemática Va perfecto Entonces les voy a dejar Una partida guardada Donde ya pasaron La primera cinemática Y también les voy a dejar un link en Youtube Para que la vean si quieren Dura un minuto Y ya van a poder jugar totalmente Sin ningún problema Entonces yo les voy a dejar Un archivito como este Simplemente dan clic derecho nuevamente Extraer aquí Y ahí se nos va a quedar Una carpeta con nuestra Lo que hacemos es abrirla Y vamos a tener Estos dos archivos Vamos a copiar el que se llama Play Report Y vamos a nuestro emulador Damos clic derecho En nuestro juego Y le vamos a dar Donde dice Open Save Data Location O abrir ubicación De los datos de guardador Y aquí vamos a pegar El Play Report Que habíamos copiado Le vamos a reemplazar Y listo Ahora Como ya les mostré Este juego realmente Trae tres juegos independientes Entonces Para copiar como tal Nuestra partida Del Mario Galaxy Lo que tenemos que hacer Es retroceder En estas carpetas Le vamos a dar En este montón De numeritos de acá Y aquí Nos va a seleccionar La carpeta donde estábamos Que es como La carpeta madre De los juegos Y luego Fíjense que vamos a tener Otras carpetas Con el mismo número Pero que terminan En 1, 2 y 3 Siendo 1 Super Mario 64 Si lo abrimos aquí Nos aparece la partida De Mario 64 El 2 La partida de Super Mario Sunshine Y el 3 La de Mario Galaxy Y aquí es donde Vamos a pegar Nuestra partida de Mario Galaxy Entonces vamos a la carpeta Que les deje Copian el Mario Galaxy Y volvemos A la carpeta del emulador Y aquí Reemplazamos Ahí les mostré Los tres guardados De los diferentes juegos Con esto ya solo faltaría Los controles por giroscopio Si no quieren estar usando El panel táctil Con el mouse Que les dejo Este video por acá Donde les explico Como usar giroscopios En Yuzu y sus clones Como el emulador Citron Si quieres jugar Super Mario Maker 2 Con online en PC Ahí te lo dejo Y suscríbete Que como ves Subo mucho contenido De emuladores Y ahí les hago disfrutar De todos los marios Quiero mucho Bye